¿Qué debo hacer para que el abanito se fijen aquí? Compartan mis reacciones, pongan el like Díganle sus amigos Ya no quiero seguir bailando con esta linda mujer Ya no puedo aguantar sus sucias manos tomándome Quisiera verla sufrir una y otra vez Y que en el suelo rueda hasta que fuerzas sus pies Sigo bailando en la pista Y me olvido de lo que pasó No tengo compasión con aquella mujer No, 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 no ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se fije en mí Para que se fije en mí ¿Qué diablos hacer? ¿Qué diablos hacer? Para que la bonita se acerque a mí Para que se acerque a mí Ya no quiero estar con esa horrible perversa mujer La vida es corta para ocuparla en cosas y validez Quisiera verla sufrir una y otra vez Y dejarla sola en medio de este triste baile Ya no quiero ser un rey Un rey perdedor Ya quiero abdicar Ya no soporto más esta situación Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para que la bonita se fije en mí Para que se fije en mí Para que la bonita se acerque a mí Para que se acerque a mí Ya no, 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 ya no ¿Qué debo hacer, qué debo hacer para que la bonita se fije en mí? Para que se fije en mí, ¿qué diablos hacer, qué diablos hacer para que la bonita se acerque a mí? Para que se acerque a mí, ¿qué debo hacer, qué debo hacer para que la bonita se fije en mí? Para que se fije en mí, ¿qué diablos hacer, qué diablos hacer para que la bonita se acerque a mí? Para que se acerque a mí, ¿qué debo hacer, qué diablos hacer, qué diablos hacer... Gracias, Zaque, thank you very much.